...intentar de presentarlas en idioma castellano. Me disculpo para las faltas que podrá tener mi presentación. El programa Venus Express es un programa de una zona interplanetaria que pertenece a un triptico, voy a decir, y presentaré también las dos otras misiones que son Mars Express y Rosetta, Rosetta que aterrizó dos meses atrás en la cometa Shuryumov-Gerashiningo. Mi presentación estará focalizada en el ámbito de la exploración planetaria, pero mi empresa cobre todos los temas del espacio, de los lanzadores, de los servicios, de los satélites, de telecomunicaciones, de navegaciones o de observación de la Tierra. Para mí este programa Venus Express es un programa muy particular, por razones que explicaré durante la presentación. Este programa fue parte del plan de la Agencia Espacial Europea, que se llamaba ISA 2000, especialmente que fue un programa de la ESA muy rico con respecto a la exploración planetaria. Este programa tiene relaciones muy importantes con Mars Express y con Rosetta. Para dar un resumen, Venus Express es la hija de Mars Express, que es la hija de Rosetta. Te explicaré por qué desarrollamos los tres programas con, voy a decir, una comunalidad, especialmente en el ámbito de la aviónica de Bordeaux, que fue única, creo, en la historia de las misiones de la Agencia Europea. Mi primera presentación estará articulada con cuatro temas. La exploración de la historia, la exploración de Venus, que no es muy conocida, tan como su hermana, que es la exploración de Marte. La misión, especialmente los objetivos científicos y el diseño de la sonda, especialmente con un paralelo a la zona Mars Express, que presentaré por la tarde. Los métodos de desarrollo, que fueron un poquito diferentes de los métodos habituales, es decir, que la Agencia Espacial fue un poquito ends-off en el desarrollo para dar a nosotros la posibilidad de entregar la sonda en un tiempo recuerdo, es decir, para tomar decisiones mejor de ser solo y estar con dos o tres stakeholders. Y daré un resumen cortito, podría ser una presentación de dos días, en los resultados científicos y el estadio actual de la misión. Todas las ilustraciones se pueden utilizar con la cortesía de la Agencia Espacial Europea de mi empresa. La siguiente, por favor. En este diapositivo, damos un resumen cortito. Muy pocas misiones fueron recientemente elaboradas para ir a Venus, pero en los años 60, las misiones a Venus fueron mucho más, voy a decir, numerosas que las misiones a Martes. En aquella época, que fue la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, varias misiones fueron desarrolladas por los dos gigantes de aquella época en el ámbito espacial. La familia de la sonda Mariner, en 62, que fue una misión con un flyby, que no orbitó, no orbitó, no orbitó, perdón, a los alrededores del planeta. La misión de la 4, que fue una misión rusa, fue la primera misión con un vehículo que entrara en la atmósfera de Venus y que aterrizó en el suelo, la misión fue muy cortita. La temperatura en el suelo de Venus de 400 grados y 100 V de presión, es decir, que después de media hora, los equipamientos de vuelo fueron destruidos por las condiciones ambientales. Una otra misión un poquito más tarde, en 1962, con 20 más 7, y después de NERA 9, en 1975. Una misión mucho más reciente, muy inteligente, que fue un radar mapping de la sonda, realizado por una misión de la NASA que se llamaba Magellan, que ha dado mucha información sobre la planeta. Y la última misión que voy a presentar, que es la misión Venus Express. Es un programa de la Agencia Espacial Europea, la ESA, dedicado a la observación de Venus, especialmente la atmósfera, porque Venus tiene un efecto de invernador, invernador, ¿cómo se dice? Invernador muy fuerte, por una razón que su atmósfera se compone a 99% de dióxido de carbón. La estudia de la atmósfera, sobre todo la composición química, los parámetros termodinámicos, las especias químicas, los vientos, las nubes, muy rica en la modencia. Express, porque para una misión de este tamaño fue desarrollado en un tiempo recuerdo de 3 años. Fuimos el contratista principal, pero fueron involucrados muchos de las fuerzas europeas en el ámbito espacial y también de los Estados Unidos para algún tipo de carga de rutinas científicas. Como estaba diciendo, una misión muy cortita, con una particularidad, fue la siguiente. La idea de la misión no es de los científicos. La idea de la misión es de nosotros, los ingenieros, que hemos desarrollado anteriormente, Max Express y Rosetta. Es decir, que proponemos ir a otro planeta con otro carga de rutinas científicas en un tiempo muy cortito. Habitualmente se encontraron. El diseño de la misión empieza con los requerimientos de los científicos. Esta manera de trabajar ha funcionado muy bien a la satisfacción, voy a decir, de los científicos. Tuvimos tres desafíos importantes para tener el calendario en nuestras manos. La reutilización máxima de Max Express desarrollo en tres años y voy a decir, tener los condiciones del medio ambiente de Venus regresar en este punto en las diapositivas siguientes. No voy a describir todas las cargas sutiles. Teníamos siete cargas sutiles, tres que fueron ineditados de Max Express o Max Express, tres ineditados de Rosetta, una específica para Venus para monitorear especialmente el campo magnético. Los objetivos de misiones le he dado anteriormente. La misión inicial fue de dos días venusianos, voy a decir, que son más o menos 500 días de la Tierra con una extensión posible de dos días adicional. Para Venus el día y el año son del mismo orden de magnitud. Es decir, que la planeta va a girar alrededor del Sol durante un año y girar solamente de una vez en sus ejes. es la representación del equipo industrial europeo. Puedo ver acá dos personas de la empresa Tareza Lénia Spacho que fue involucrado de manera significativa en esta misión responsable de la integración de la zona como su contratista de nosotros. estaba diciendo que fue derivado de Marte Express la representación gráfica habla de per se voy a decir la masa muy cerca hemos cambiado varias cosas que voy a describir de manera un poquito más amplia. Los Design Driver que fueron en primer lugar acomodar el instrumento nuevo es decir cambiar la estructura de la zona. La estructura es un elemento cada vez en el camino crítico ¿por qué? Porque para integrar los otros equipamientos necesitamos la estructura. La segunda particularidad fue la distancia de vuelo con respecto al sol. Venus está en tres puertos de una unidad gastronómica unidad gastronómica es la distancia a tierra al sol más o menos 150 millones de kilómetros es decir que la zona está más cerca del sol y con este respecto va a haber lo que decimos en nuestro jardón dos solos es decir que el nivel por metro cuadrado de potencia es el doble dos mil sesenta con respecto a mil cuatrocientos alrededor de la tierra. Para Marte menor son aproximadamente siete cento watts por kilómetro cuadrado. La sonda Marte es siete cento watts por kilómetro cuadrado es decir cuatro veces más cambiamos todo el control térmico de la sonda. También necesitamos desarrollar nuevos paneles solares porque los paneles de Marte Express utilizaban las tecnologías de silición y no funcionan a temperatura alta en los alrededores de menús la temperatura de funcionamiento es 120 grados Celsius para esto cambiamos los paneles para pasar a una tecnología más poderosa con un rendimiento más alto de asinuro de gallo cambiamos también el sistema de comunicación se puede entender fácilmente Marte es una planeta que llamamos exterior exterior al orbito de la tierra es decir si yo miro el sol de Marte en un cono de 25 grados estoy seguro de encontrar la tierra si la sonda vuelve a los alrededores de Venus el sol perdón y la tierra pueden ser en todas las direcciones es decir que para asegurar la misión a los alrededores de Venus y comunicar de manera eficaz con la tierra cambiamos el sistema y implementamos una segunda antena de alta rendimiento ahí en antena el último cambio o diferencia fue también la gravidad de Venus Venus es la hermana de la tierra Marte es la hermana de la luna la gravidad de Venus la masa su rayo son casi similares a la tierra lamentablemente la atmósfera en mano pero para el freno a la llegada de Venus tenemos que frenar más largamente que frenar a los alrededor de Marte es decir que todos estos fueron complicados a tomar en cuenta para asegurar un calendario que respecta la ventana de lanzamiento para todas las misiones interplanetarias no se puede lanzar en cualquier momento del año para ir a otro planeta necesitamos una conjunción planetaria particular en el caso de Venus una cada 19 meses perestes puedo pasar son fotos de las partes de la estructura desarrollamos a nuestro propulismo el desarrollo de la estructura antes de firmar el contrato con la adrencia espacial europeo para ganar voy a decir unos cuatro meses estructura la propulsión propulsión bipropelente decir dos ergoles que vamos a utilizar por razón de rendimiento no se puede hacer solamente hidracina una integración de varios meses en Italia en Alcatel en Espacio en Torino durante casi 16 meses integración en Saladilla solo con las pruebas a temperatura ambiente después hicimos todas las fases de pruebas ambientales es decir pruebas mecánicas con shakers pruebas acústicas las pruebas IMC electromagnetico compatibilidad y las pruebas térmicas que fueron un desafío muy importante para esta zona para hacerlos necesitamos modificar una cámara térmica para tener un flujo solar representante del nivel alrededor perdón de menos es decir que hemos doblado el nivel para obtener 2600 Watt por metro cuadrado dificultados fueron también relativo a la utilización de lo que se llama E-Pipes no conozco la palabra en castellano este E-Pipes son tubos que contienen un líquido que va a propagar la calor este tipo de E-Pipes no puede funcionar correctamente en el suelo terrestre con la gravidad sin tener una horizontalidad muy alta es decir que hay también para implementar los E-Pipes en la sombra muy complicados el diseño la constrain ¿cómo se dice? la restricción es la fase de prueba en el suelo no la fase de vuelo en orbita porque en orbita funciona fácilmente funciona como una ah como decimos la presión regresaré no me acuerdo de la palabra es decir que fue un poquito atípico de tener una restricción con respecto a la fase de pruebas en el suelo también hemos calificado o recalificado los materios que hemos utilizado para el control térmico externo de la sonda lanzamos la sonda de Baikonur en 2005 es una particularidad de esta sonda estaba diciendo al inicio para mi fue particular porque lanzamos el día del cumpleaños de mi esposa el 9 de diciembre pero la fecha inicial anteriormente fue el 26 de octubre que es el cumpleaños de mi madre y cambiamos la fecha por un problema del lanzador una deliminación de las partes de la etapa última que se llama fregate para terminar en las fechas de cumpleaños no es verdad llegamos a Venus el 11 de abril que es el cumpleaños de mi hija un poquito particular si lanzamos con el atraso que manzono la ventana fue del 26 de octubre hasta el 24 de noviembre después un exposito de lanzada porque la zona no contiene suficientemente de propelenta para llegar a Venus no voy a entrar en los detalles pero utilizamos un transfer de humán que minimiza la masa de carburante para ir de la tierra a Venus entramos inmediatamente voy a pasar esta diapositiva a una fase de injección es decir que alrededor de Venus tenemos que frenar de manera muy eficaz un boost de más de 50 minutos si no la sonda va a tener un gravitational rebound va a partir no sabemos dónde es una fase un poquito crítica voy a decir relanzamiento también pero tenemos una experiencia grande frenar a las alrededor de nuestro planeta es una fase muy intensa con una gran presión con nuestro colega de la agencia espacial europea y la misión empecé casi inmediatamente un mes después de la llegada a Venus una particularidad durante la fase de frenaje no pudimos ver la la sonda porque pasó atrás de Venus es decir que durante un momentito no teníamos ninguna información sin hablar del tiempo necesario para comunicar es decir que fue un poquito crítico este diagrama es el Doppler la mano izquierda la llegada y después la baja de la velocidad que se puede ver en el diagrama y la zona donde hay no colores es la zona donde no pudimos tener información de la zona es decir que esperar el inicio de la fase representada en amarillo fue un poquito yo fui un poquito nervioso por las primeras veces de mi vida voy a pasar esta diapositiva para dar un poquito el tipo de órbita alrededor de Venus es una órbita polar decidimos conjunto con la espacial europea de tener una órbita de 24 días terrestres para facilitar las operaciones las operaciones fueron en los manos de la ESA en un centro en Alemania en Darmstadt que se llama ESOC European Space Agency Operation Centers es más fácil de operar con una frecuencia de 24 horas que de operar con una frecuencia de 37 o de 13 una órbita particular en este sentido y la representación de la órbita con un periche más bajo a 400 kilómetros de altura un apoye más alto un casi 66.000 kilómetros de altura y todas las cargas sutiles funcionaban con una altura más baja de 10.000 kilómetros es decir 8 horas por día más o menos las partes siguientes de la órbita fue utilizada para comunicar con la Tierra y descargar los datos científicos para concluir la misión ha sido interrumpido en noviembre pasado después de 9 años el plazo de los 2 años iniciales es decir que hemos tenido outstanding results bajo el punto de vista científico hemos colectado 4 veces más de datos que inicialmente previsto para explicar o descubrir varios fenómenos no voy a presentar cada uno hay sitios web donde hay muchos detalles no soy un científico soy un ingeniero los vortex son un fenómeno bajo el punto de vista energético que no está bien que no fue bien comprendido antes de la misión como se mantienen los dos vortex porque ellos no desaparecen los científicos no han completamente explicado pero están casi cerca que tendrán en los meses que vienen explicaciones completas la detección de actividad reciente de volcanismo reciente bajo el punto de vista del tiempo geodésico es decir millones de años antes que fue también una descubierta importante la rotación de la planeta entre el vuelo de Magellan y el vuelo de Venus Express la rotación de la planeta se ha acelerado perdón la planeta ha acelerado la atmósfera que gira a muy alta velocidad se aceleró es decir que hay un intercambio que no está ya explicado pero muy interesante la baja fue para un año de Venus es decir 220 días de algunos minutos no segundos minutos en 10 o 15 años que debe ser o debe tener una explicación correcta hemos descubierto también snow como se dice nieve es un poquito particular relativo a la estructura de la atmósfera nieve en una altura de 150 kilómetros hay capas de la atmósfera que son muy frías este fenómeno fue descubierto con esta sonda ok no voy a continuar hay muchas cosas posibles a ver en el sitio de Airbus o en el sitio de la agencia espacial europea con respecto a la sonda la sonda ha volado durante 10 años o casi 10 años más de 9 años ha sido retirado por la falta de carburante ¿por qué? porque la agencia espacial europea decidió en los dos últimos años de probar una técnica que se llama aerobraking es una técnica donde utilizamos los paneles solares cerca del perigé donde la densidad de la atmósfera es más alta para frenar la sonda y bajar sin costo de carburante la altura del apoye es una técnica que puede ser utilizada para varias misiones pero para continuar la misión operacional científica después la baja del apoye tenemos que aumentar el apoye es decir en este caso consumir propelente no perdimos ninguna redundancia en nueve años de la sonda es decir que hemos utilizado durante toda la vida útil la cadena A y no hemos utilizado la cadena B que es también con respecto al medio ambiente de Venus muy cerca del sol más de protón más de ion una temperatura más alta que es realmente un resultado excelente ok creo que esto más o menos en los 40 minutos poquito menos 5 minutos de menos es una otra cosa que los vuelos tripulados que hemos visto pero las la voy a decirla la exploración planetaria ha empezado con sondas espero que gracias a nuestros colegas americanos en pocos años de hoy vamos a poder enviar gente probablemente no cerca de Venus no es tan bueno pero cerca de más muchas gracias para su atención